Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pueden sentarse por favor. Bueno, comentábamos en nuestra charla anterior, estábamos hablando de cómo no podemos darle atención solamente a nuestro cuerpo. Porque a veces la gente le da mucha atención al cuerpo. Y eso, quizás es excesivo. No es que esté mal, lo que está mal es el exceso. Por ejemplo, mucha atención a las dietas, las rutinas de ejercicio, el gimnasio. Pero nos falta quizás darle más atención también a nuestro corazón, a lo que llega a nuestra alma. Eso comentábamos en nuestra primera charla. Y ahora vamos a comentar cuál es el auxilio, cuál es la luz, la gracia y la fuerza que Dios quiere darle a ese corazón nuestro. Para que pueda responder a su vocación. Porque cada uno de nosotros tiene una vocación. Cada uno. Y cada uno de nosotros entonces tiene un camino. Ese camino que vamos a recorrer, es el camino que nos va a llevar a nuestra plenitud. Y que nos va a llevar a nuestra felicidad. Nosotros, no nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros, cada uno de nosotros es obra, es hechura de las manos de Dios. Nosotros hemos salido del pensamiento, del amor, del poder de Dios. Y por eso, hay un plan de Dios para nosotros. Ese plan, ese camino nuestro, es el que garantiza nuestra plenitud. Y es el que garantiza nuestra felicidad. Una comparación muy sencilla, la podemos tomar del mundo de la naturaleza. Conocemos, por ejemplo, las águilas. Las águilas están hechas para levantarse y volar. Si metes un águila en una jaula, estás yendo en contra de su naturaleza. Porque está hecha para la altura. Nosotros, como las águilas, estamos hechos para la altura. Estamos hechos para levantarnos. Pero a veces, somos prisioneros de nuestros deseos o de nuestros miedos inmediatos. Y entonces, vivimos como águilas fracasadas. Porque no conocemos ese plan. Porque no sabemos que estamos hechos para la altura. Y porque no sentimos esa fuerza que nos levanta. Esa fuerza que nos levanta. Esa luz que nos revela cuál es nuestra verdadera dignidad y cuál es nuestro plan. Se llama la gracia divina. Es decir, la donación que Dios hace de sí mismo. Porque Dios se entrega, se da a sí mismo cuando nos otorga su divino espíritu. Y en esa donación de sí mismo, que llamamos la obra de la gracia, en esa comunicación de sí mismo, nuestra inteligencia se ilumina y descubre su dignidad y su grandeza. Imagínate un águila que ha vivido meses y meses metida en su jaula. Y claro, no se siente feliz. Pero un día es como si le quitaran ese techo a la jaula. Un día es como si le mostraran, mira, tú estás hecho para allá. Lo tuyo es ese cielo inmenso. Esa es la luz que da la gracia. La gracia te revela tu verdadera vocación. Pero no sólo te la muestra con divina claridad, sino que la gracia te da la fuerza. Dice el apóstol San Pablo, Dios nos da el querer y el obrar. Esta es la maravilla de la gracia divina. Que ilumina tu inteligencia para mostrarte para qué estás hecho. Que te da el querer para que tú anheles esa altura. Y que te da la fuerza para que te levantes y alcances ese que es tu lugar. Eso es lo que hace la gracia divina. La gracia divina, la acción de la gracia, se puede comparar con muchos pasajes de la Sagrada Escritura. Muchos pasajes. Por ejemplo, se puede comparar con la Pascua de los Hebreos. Los Hebreos, los hijos del patriarca Jacobo, vivían en Egipto. Y viviendo en Egipto, se habían acostumbrado a ser esclavos. Oye la palabra que utilizo. Se habían acostumbrado a ser esclavos. Ya les parecía que eso era lo natural. Como el águila que se ha resignado a su jaula. Ha visto tantas veces esos barrotes. Ha visto tantas veces ese techo tan bajo. Que ya se le olvidó quién es. Ya no anhela la altura para la que fue hecha. Así nos pasa también a nosotros. A nosotros hay muchas fuerzas que son los faraones de hoy. Fuerzas que quieren convencernos de que no soñemos. De que no levantemos vuelo. Quieren acostumbrarnos. Quieren que nos acostumbremos a lo que hemos conocido. No quieren que aspiremos a nada más alto, ni más grande, ni más bello, ni más santo. Así estaban los hebreos en Egipto. ¿Cuáles son los faraones que hoy nos acostumbran a eso? Ah, son muchas fuerzas. Por ejemplo, cuando tenemos la idea de que todo el mundo tiene que repetir ciertos pecados a ciertas edades. Entonces hay personas que están convencidas de que todos los jóvenes tienen que pasar por un periodo en que se emborrachan y son irresponsables y son groseros. Porque es que son jóvenes. ¿Qué estamos diciendo con esa frase? Estamos bajando el techo, bajando el techo, bajando el techo. Estamos diciendo, no esperes que haya un joven que no se emborrache. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos bajando el techo. Para muchísimas mujeres, por ejemplo, en este país, los Estados Unidos de América, país por el que oramos con frecuencia. Y todos los que estamos aquí tenemos que orar por este país. Todos. Independientemente de cualquier idea o política que tengamos, hay que orar por este país. Porque es el país en el que estamos. ¿Qué sucede? Muchísimas mujeres han pasado por la horrible experiencia del aborto. Muchísimas. En una estadística que leí hace un tiempo, decían que por lo menos una tercera parte de las jovencitas que llegan a esa etapa que se llama college, después de terminar su high school, ellas van al college, y más de una tercera parte de las que van al college, llegan a esa etapa, vírgenes salen de esa etapa habiendo abortado. Las estadísticas son implacables. Las estadísticas muestran que el número de abortos en esa etapa de la vida de las muchachas es el más alto comparado con otras etapas de la vida femenina. ¿Por qué eso? ¿Por qué tiene que ser así? Yo quisiera, cuando veo aquí algunas niñas, algunas jovencitas, yo quisiera que estas niñas por dentro sintieran corazón de águila. Y quisiera que dijeran, a mí no me tiene que pasar eso. Yo no soy para ese techo tan bajo. Miren, yo cumplí no hace mucho, 24 años de vida sacerdotal, bendito Jesús, 24 años de servicio al Señor en el sacerdocio. En estos 24 años he conocido, por supuesto, las vidas de muchas personas, especialmente a través del sacramento de la confesión. Una y otra vez me encuentro con mujeres que dicen, padre, yo ya esto lo confesé, pero es que no sé cómo quitarlo de mi mente. Padre, hace 16 años, hace 23 años, hace 38 años, yo cometí un aborto. 38, una vez una mujer llevaba más de 40 años desde el aborto que había hecho. Y todavía eso le taladraba la cabeza. Pregunto, ¿es justo que una mujer tenga que vivir con ese taladro en la cabeza? 40 años, ¿es justo eso? ¿Por qué? Pregunto yo, ¿por qué nos resignamos? ¿Por qué? ¿Por qué miramos con tanto derrotismo, con tanta pasividad? Al fin y al cabo, casi todas abortan. No, somos nosotros los que nos hemos sometido al yugo del faraón. ¿Qué era lo que quería el faraón? El faraón quería que sus esclavos, que eran los hebreos, fueran esclavos dóciles. Así es como nos quiere el mundo, esclavos dóciles. Y por eso todo lo que nos embrutezca, todo lo que nos encadene, todo lo que nos envicie, es útil para los faraones de este tiempo. Por eso la legalización de la marihuana. ¿Para qué sirve legalizar la marihuana? Para crear nuevos negocios. Para crear fuentes de dinero para unos cuantos irresponsables. ¿Y para qué más sirve? Ah, sirve para tener esclavos dóciles. ¿Por qué? Porque la persona que es esclava de una adicción, por ejemplo, a la marihuana, no piensa sino en satisfacer su adicción. Esclavos de la pornografía, esclavos de la marihuana, esclavos del cigarrillo, esclavos del licor. ¿Cuántos muchachos universitarios, cuántos muchachos tienen ya como una rutina? Lo ven como lo más normal del mundo, lo más normal. Llegó el viernes, toca borrachera. Yo quisiera que hubiera jóvenes, y los hay, unos cuantos, que dijeran, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, eso es lo que achica, eso es lo que aplasta nuestra vida. Ese es el techo bajito, esa es la jaula estrecha en la que estamos metidos, estamos metidos en una jaula estrecha. Pero somos águilas, hermanos. Pero estamos metidos en esa águila, en esa jaula estrecha, como águilas enjauladas. Y creemos que eso es así. Y los papás ya miran eso como natural. Bueno, mi hija me salió separada, mi hija se fue a vivir con el novio, mi hija se volvió lesbiana, mi hijo se volvió marihuanero. Como hoy están las cosas así, como, esa es la situación. Entonces, eso fue lo que me tocó, resignados, resignados, derrotados, esclavos dóciles. Y así es como nos quieren los poderes de este mundo. Que no seamos problemáticos, sino que simplemente a todo lo que nos digan los poderes de este mundo, nosotros respondamos, amén, amén, amén. Mira que ahora cualquier muchacho puede enmarihuanarse, amén. Bueno, serán los hijos, que a mí me tocará, no hay nada que hacer. Que el matrimonio ya no dura, bueno, ¿qué vamos a hacer? Matrimonio entre el mismo sexo, bueno, pues así están las cosas. Matrimonio de varios con varias. Matrimonio poligámico, matrimonio de muchas personas, bueno, será entonces así. Y incesto, bueno, también incesto lo que venga. Y así vamos recibiendo todo. No me estoy inventando nada. Hay una asquerosa cadena de televisión en España, no tengo otra palabra decente para llamarla asquerosa. Se llama Telecinco. Durante estos días ha estado publicando una especie de reality, es como un show, en el cual sale una pareja, un hermano y una hermana, son hermanos de papá y mamá. Y tienen sexo entre ellos. Y eso lo pasan en televisión, y lo pasan en horario de niños. En horario de niños, para que los niños vean cómo se tiene sexo con la hermana. Eso es España, eso es España. ¿Y qué hace la gente? La gente hace lo que ustedes están haciendo. Mueve la cabeza de un lado a otro, y después de que mueven la cabeza así, ¿qué más hacen? Ustedes los que mueven la cabecita y dicen, no, pero qué cosa tan horrible. ¿Qué más hacen ustedes? ¿Saben qué hacemos? No hacemos nada. La gran mayoría no hacemos nada. Y simplemente de aquí a seis meses, la gente estará diciendo, bueno, pero al fin y al cabo, pues, si ellos se aman así, mejor que tengan sexo entre ellos, y no que estén por ahí buscando a quién violar, pues hasta mejor el incesto. Y así vamos aceptando todo. Así vamos aceptando todo. Ya hay partidos políticos en Italia, en Holanda, que están tratando de legalizar la pederastia. La llaman educación sexual interactiva. Porque ese es el truco, cambiarle el nombre a las cosas, y después de que le cambias el nombre, ya haces aprobar lo que sea. Por eso, ahorcar a una persona ya no se llama ahorcar a una persona, se llama interrupción prolongada de la respiración. Y el aborto, ¿cómo se llama? Interrupción del embarazo. Estábamos comentando con algunas de las servidoras aquí, estábamos comentando cómo le van lavando la cabeza a las mujeres embarazadas cuando quieren llevarlas hacia el aborto. Su producto, no dicen su bebé, su producto viene defectuoso. Ese es el lenguaje. Me lo acaba de decir una señora aquí en esta reunión. Su producto viene defectuoso por el problema del Zika, por el problema del síndrome de Down, o por lo que sea. Y lo llaman problema. Ojo, lo llaman problema. Ya el decirlo, llamarlo problema, ya es condicionar la mente a que yo tengo que salir de ese problema. Esos son los faraones. Los que quieren bajarnos el techo. Y los que quieren que no pensemos en grande. Entonces, se nos volvió natural. Natural. Que los muchachos ven pornografía. Todo muchacho ven pornografía. Eso es normal. Normal. Que se masturban. Todos se masturban. Que tienen relaciones sexuales. Todos se... Que abortaron. Sí, pues abortan. Se suicidaron. Eso es ahora lo último de suicidarse. Entonces, todos se suicidan. Y vamos viendo todo como natural. Y todo nos va pareciendo normal. Y eso es precisamente lo que quiere el faraón. Que nosotros miremos como normal. Que nosotros digamos es normal. Eso es lo que ellos quieren. Pero, ¿quién cambió esa historia? Un hombre llamado Moisés. Moisés. Llega a Moisés donde el faraón y le dice. Deja que mi pueblo salga. Para celebrar fiesta en honor de mi nombre. Dice Yahvé. Deja que mi pueblo salga. Tres días. Tienen que ir al desierto tres días. O sea, Moisés iba a llevar al pueblo a retiro espiritual. Me los llevo para retiro. Me los llevo. Me los llevo. Y faraón. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pues que me los llevo para el desierto tres días. Para que allá celebren fiesta en honor mío. Y luego vuelven. No. No se puede. ¿Por qué? Porque en el retiro espiritual, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Cuando uno le baja el volumen a las voces del faraón. Y cuando uno afina el oído para oír la voz de Dios. Uno empieza a sentir. Oye, ¿y por qué este techo está tan bajito? ¿Y yo por qué no puedo volar como así? ¿Y por qué esto? Eso es lo que no quiere el faraón. El faraón no quiere eso. El faraón no quiere que tú pienses. El faraón no quiere que tú te preguntes. Oiga, ¿yo podría vivir de otra manera? No hace mucho estaba hablando con una joven. No tan joven. De hecho, ella tiene un par de hijos. Y entonces ella me contaba. Me contaba un poco su historia. Lo que había vivido. Entonces me dice, cuando yo estaba terminando mi secundaria, entonces tuve un novio. Ah, tuviste un novio. Y pues resulta que quedé embarazada. Entonces yo ahora les pregunto, ¿qué hasta embarazada que tú solita, no? No, padre, usted sabe. Ah, no, no fue sola. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Pues con el novio, padre. No me diga que ese desgraciado la violó. No, 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 no fue violación, padre. Ay, padre, usted sabe. Usted sabe. ¿Usted sabe qué? ¿Usted sabe qué? Pues es que, pues como éramos novios, ¿qué entiende usted ese lenguaje? Que esa muchacha, cuando tenía esa edad, pues esa mujer cuando tenía esa edad, ella miraba, si soy novia quiere decir que a mí me manosean. Y si quiere decir, si soy novia y me manosean, quiere decir que él se excita y que yo me excito. Y si ambos nos excitamos, pues la feroz risa no dejó. Entonces, ¿ay qué se hace? Pues toca ya seguir, ya entrados en gastos. Ya toca. Ya toca seguir. ¿Se da cuenta el problema del techo bajito? El problema del techo bajito es que entonces esa muchacha, que hasta ese momento era virgen de un hogar católico, mujer que iba a misa cada ocho días. Esa muchachita le pareció normal. Un día el novio empezó a manosearla, empezó a tocarle el busto, empezó a tocarle el cuerpo y ella, bueno, pues así será el noviazgo. Y hasta como rico se siente. No, como bien, como bien. Y luego un día, un día, parece que la tocó más de la cuenta. ¡Ay, embarazada, embarazada! Y del embarazo, ¿qué? El aborto. Es que estas historias yo no me las invento. Yo no me las estoy inventando. Esta es la realidad de la gente. Entonces nos ponen un techo bajito, pero no quieren que pensemos, sino quieren que tengamos la idea de que así es todo, así son todos. Y todas hacen lo mismo, y todos los hombres hacen lo mismo, y todos los noviatos son iguales, y yo soy una más. Pero claro, cuando una persona piensa eso, ¿cuál es el problema? El problema es que en el fondo, fondo, en lo más profundo del corazón, eso no es lo que tú quieres. Entonces, me acuerdo una muchacha, me acuerdo una muchacha que era así como un poquito contraria a la iglesia, así como muy liberada ella, y muy independiente, y bueno. Y entonces me dice, no, yo no veo nada de particular, aunque uno se entregue al hombre que ama. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la iglesia le pone tanto problema a eso? Así como desafiante, ya un poquito arrogante. ¿Cuál es el problema? Uno no lo hace porque sí, uno lo hace por amor, y es el hombre que uno ama. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la iglesia se opone? Al fin y al cabo, no se supone que Cristo vino a predicar el amor, y que nosotros nos amamos. Pues yo amo a ese hombre, él me ama. ¿Cuál es el problema? Bueno, después de que ella echó su discurso, yo la dejé que ella proclamara todo su amor inmenso que tenía. Y entonces le dije, ese es el primer novio que tienes, ¿no? Me dijo, no, no, la verdad no, padre, no es el primero, este viene siendo, espera, y hago cuentas. Viene siendo como séptimo, séptimo, octavo novio. Ah, y al primero, ya usted se le entregó al primero, ¿cierto? Por amor. Claro, padre, normal, normal. Y al segundo, ¿también lo amó mucho? Sí, sí, yo me acuerdo. Era un peloncito tan simpático, sí, yo me entregué por amor. Y el tercero, al tercero era el ciclista, el ciclista, gran muchacho ese, también me entregué por amor. Y el cuarto, el cuarto era un policía, viajaba mucho. Y entonces me le entregué a un policía. Y el quinto, quinto si no me acuerdo qué era lo que era, qué era ese, qué era lo que era ese hombre. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. El sexto, el sexto si me acuerdo que trabajaba, representaba una empresa multinacional. Ah, o sea que ya se le ha entregado a ocho, todos por amor, ¿cierto? Usted tiene harta capacidad de amor, ¿no? Claro, mientras yo le hacía todo ese recorrido, ella empezó a sentirse rara, ¿no? Porque empezó a caer en cuenta. Oye, yo finalmente, ¿de quién soy? O sea, ya me tocó, me manoseó, me poseyó fulano, sultano, mengano, el primo, el otro, el otro. Y el otro, y el, y espere, es que el quinto, es que no me acuerdo en qué era que trabajaba ese hombre. Ni la cara me acuerdo bien. Y al que tiene ahora, ¿usted sí lo ama? Claro, nos amamos mucho, mucho, mucho. Y ese muchacho, por ejemplo, el primero con el que usted se entregó, después de que se separaron, ya ese muchacho nunca más con nadie, ¿cierto? Nunca más. No, padre, claro, pues él siguió ya su vida, después entonces él fue el novio de Andreita, de Pepita, de Claudia, de Josefina, de los... Ah, ya, ya. Y por supuesto él le decía a Claudia, a Josefina y a Pepita, le decía lo mismo que le decía a usted, ¿cierto? Pues supongo que sí, supongo que sí. ¿Y qué tal se siente usted con eso? Me siento mal. Ahí por primera vez me reconoció. Me siento mal. Porque es cierto que usted hubiera querido otra cosa. Pues sí, padre. Sí, yo hubiera querido otra cosa. Yo hubiera querido ser mujer de un solo hombre. Dice lo que me dijo. Yo hubiera querido ser mujer de un solo hombre. A mí me gustan los hombres, dijo ella. A mí me gustan los hombres, pero yo hubiera querido ser mujer de un solo hombre. A mí no me gusta eso que ha pasado, ¿eh? Ya empezó a reconocer las cosas. Ah. O sea que en lo profundo de su corazón, usted lo que quería ser era esposa. Usted no quería ser amante de nadie. Usted quería ser esposa, ¿verdad? Sí, ese ha sido mi sueño. Mi sueño ha sido ese. Mi sueño ha sido ser esposa, tener un hogar bonito. Pero es que, padre, si uno no intenta, no llega. Fíjese la resignación, ¿no? Esa es la resignación. Si uno no intenta, no llega. Ajá. Y entonces, ¿y los abortos qué? ¿Y los vacíos qué? Y cuando usted ve a ese, al policía o al ciclista, cuando lo ve por ahí, paseando, ah, con la novia de turno, y cuando usted sabe que se van a acostar esta noche o la noche de mañana, ¿usted qué siente? Siento rabia. Siento rabia porque eso no era lo que yo quería. ¿Qué quiere decir esta historia que es real? ¿Qué quiere decir esta historia? Claro que yo he cambiado los nombres y las profesiones para proteger a los inocentes, claro. Yo no puedo dar aquí detalles que sean tan personales que permitan identificar a esa persona. Pero entonces, pero la historia en sí es así como les cuento. Y yo le digo una cosa, en el fondo, en el fondo de tu corazón, ¿qué era lo que tú querías? En el fondo de mi corazón, lo que yo quería era ser mujer de un solo hombre y tener un hogar bien hermoso. Eso era lo que yo quería. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que adentro, adentro, muy adentro de tu corazón hay una voz. Una voz que te llama, ¿a qué? Esa voz, Juan Pablo II, felizmente canonizado, San Juan Pablo II, la identifica muy bien. Es la voz de nuestra conciencia. Y esa voz de nuestra conciencia, en el fondo, nos está llamando a qué? Nos está llamando a la altura. Nos está llamando a la santidad. Nos está llamando al amor. A eso es a lo que nos está llamando. Esa es la voz. Y esa voz es la que nosotros escuchamos cuando salimos guiados por Moisés al desierto. Entonces, cuando Moisés le dice al faraón, necesito llevarme a este pueblo tres días al desierto, ¿es para qué? Este pueblo necesita dejar de oír tu voz, faraón. Y necesita oír la voz del verdadero Dios. Porque tú, faraón, te crees Dios, pero no lo eres. Es que esos poderes de este mundo usurpan el lugar de Dios. Acuérdate que faraón se creía tan Dios, que faraón, faraón disponía de las vidas humanas. Si lo que nace es niña, la dejan con vida. Si lo que nace es niño, lo matan, lo echan al nilo. Él se creía a Dios. Él creía que podía disponer de las vidas humanas. Hoy es lo mismo. Si viene con síndrome de Down, lo echan al nilo. Si viene sin síndrome de Down, lo dejan vivo. Y en otros lugares, el criterio es estrictamente el del sexo. Entonces, no hace mucho, una lesbiana en Gran Bretaña se hizo inseminar. Y cuando le dijeron que lo que estaba esperando era un varón, entonces lo mató, lo abortó. Porque ella dijo, no voy a ayudar a que en el mundo haya más hombres, como ella es lesbiana. No voy a ayudar a que haya más hombres. Entonces, se hizo un aborto. ¿Y cuál fue el crimen que cometió ese bebé? Era varón. Entonces lo mató, porque es varón. Ese es el faraón que sigue dando órdenes. ¿Te das cuenta? El faraón sigue disponiendo a quién tiene derecho a vivir y quién no. Ese se mata. Muere. Muere. ¿Por qué? Es varón. Muere. Así de sencillo. ¿Qué es lo que quiere Moisés? Moisés quiere sacarnos de la voz del faraón. Óyeme. Sacarnos de la voz del faraón. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este salón de la parroquia Santa Ana? ¿Qué estamos haciendo aquí? Separarnos de la voz del faraón para buscar la voz de Dios. Y buscamos la voz de Dios a través de la divina palabra de la escritura. Y buscamos la voz de Dios a través de la oración y a través del silencio. Me han contado que por aquí en esta zona se va a organizar un retiro de silencio. Oiga, qué hermoso. Yo quisiera poder asistir. Lamentablemente no voy a poder. Yo quisiera poder servir en ese retiro. Ya mi Dios dirá cuándo puedo ayudar en ese tipo de retiro. Pero son muy importantes los retiros de silencio. ¿Por qué? Porque acuérdate que fue lo que Moisés le dijo al faraón. Deja salir a mi pueblo tres jornadas por el desierto. ¿Para qué? Para que se apague la voz del faraón. ¿Te das cuenta? Para que se apague la voz del faraón. Para que todas esas voces que te andan diciendo. Es normal abortar a un mongólico. Es normal traicionar a la esposa. Es normal que dos hombres se casen. Es normal que haya corrupción en las empresas. Todas esas voces que son las voces de los faraones de hoy. Esas voces tienen que quedar lejos, lejos, lejos. Y en el silencio. En el silencio. Poco a poco va recuperando la voz. La voz de tu conciencia. ¿Qué era lo que yo quería en realidad? ¿Qué era lo que yo quería? ¿Qué era lo que yo buscaba en realidad? Y empieza a salir esa voz. Eso fue lo que le pasó a la amiga esta que les cuento. Que ya se había acostado con ocho y contando. Eso es lo que le pasó a ella. En ese ratico de conversación. Dios primero. Dios es el que merece toda la gloria. Pero en ese ratico de conversación. ¿Qué fue lo que pasó? Que la voz de ella resucitó. Yo en realidad no quería ser mujer de tantos hombres. Yo no quería que me tocaran tantas manos. Yo no quería eso. Yo la verdad quería un hogar bonito. Eso era lo que yo quería. Y lo busqué. Traté de buscarlo como podía. Pero ya llevo dos muertos. Ya asesinado a dos. Tratando de conseguir mi hogar. ¿Ve? Ya le resucitó la voz. ¿Ve? Le resucitó la voz. La voz de la conciencia. Eso es lo que hace Dios. En la comparación del águila. Que usted no se le puede olvidar la comparación del águila. ¿Qué es la resurrección de esa voz de la conciencia? Es como que alguien fuera cortando los cables y un día arrancara el techo. Y tuvieras ese cielo. Y dijeras, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Eso es recuperar tu libertad. Libertad no es cambiar de cadena. Esa no es libertad. Libertad no es cambiar de cadena. Libertad no es pintar bonita tu cadena. ¿Y qué es pintar bonita la cadena? Es darle un nombre elegante a las cosas. Matrimonio igualitario. Marihuana recreativa. ¿Eso qué es? Darle un nombre bonito. Eso es pintar las cadenas. ¿Tú qué sentirías si saliera aquí un grupo de empleados y empezara a ponerte grilletes en los tobillos y te dicen, ¿quieres que te pintemos tu grillete de fucsia o de azul cielo, verde manzana? ¿Cómo? ¿De qué color quieres tu grillete? Y dice el tonto. Dice el mío, a ver, píntamelo color ocre, que te va a ser difícil. Píntamelo ocre. Es un grillete. Del color que lo pintes es un grillete. Te tienen preso, hermano, te tienen preso. Y creen que nos dan libertad de elegir porque nos dejan elegir el color del grillete. ¿Cuál es el vicio al que vas a quedar encadenado? Y a eso lo llaman libertad. Libertad es que le arranquen el techo a tu jaula. Libertad es que tú levantes los ojos y digas que estoy hecho para el cielo. Por Dios, por Dios, estoy hecho para el cielo. ¿Yo para dónde iba? ¿Yo qué he hecho de mi vida? Si yo estoy hecho para el cielo. Yo estoy hecho para el cielo. Eso es lo que hace la gracia. Esa es la acción del amor de Dios. Yo estoy hecho para el cielo. Esto no puede ser. Esto no puede ser la vida que yo he llevado. Esto no puede ser. Esta esclavitud, esto de vivir esclavo, insaciable de un deseo y de otro deseo. Decíamos en la predicación pasada cuánta gente se está muriendo por sobredosis. Oiga, ¿por qué se muere por una sobredosis de droga? Una de esas celebridades, ¿por qué se muere? Porque no lo sacia. No lo sacia la droga. Si estuvieran saciados, seguirían tranquilos la vida, pero no lo sacia. Por eso necesitan un estímulo más fuerte, más fuerte. Yo creo que yo soy de las pocas personas que ha orado tanto por el eterno descanso de Michael Jackson. No porque a mí me cayera bien ese señor. No porque me gustara mucho su música. No por el talento artístico que indudablemente tenía. Sino porque siento compasión. ¿Sabes cómo fueron los últimos meses de él? Necesitaba unos medicamentos muy fuertes que prácticamente lo dopaban para dormir. Casi lo anestesiaban. Necesitaba anestesiarse por las noches para poder dormir unas horas. Al otro día casi no podía despertarse. Entonces tenía que tomar unos estimulantes brutales para lograr despertarse y para poder arrancar el día. Anestesia por la noche, estimulante por la mañana. Anestesia por la noche, estimulante por la mañana. Anestesia por la noche, estimulante por la mañana. Esa fue la vida de Michael Jackson durante meses y meses y meses. Un día el cuerpo no aguanta más. Un día vienen las sobredoces. Un día amanece cadáver. Se acabó esa historia. Eso es lo que quiere el faraón. Eso es lo que quiere. Que nosotros estemos pegados a nuestro grillete. Que nosotros seamos esclavos. Pero hay un Moisés. Hay un Moisés. Y ustedes tienen que vivir con agradecimiento toda persona, toda persona que los llame a un retiro espiritual. Dele gracias a esa persona. Porque esa persona se llama Moisés. Ese fue mi Moisés. Ese fue mi Moisés. Y cuando ustedes le insisten a otra persona. Oye, vamos. Vamos. Como dicen en México que me gusta. Échale ganas. Échale ganas. Vamos. Vamos, hombre. Vamos para allá. Ay, ¿a qué vamos allá? A verle la cara a ese padre. Yo aquí igual puedo aprender. Yo aquí he echado. Me cago ahí para aprender muchas cosas. Al fin y al cabo, Dios me acepta como soy. Dele gracias. Óigame. Dele gracias a Moisés que lo tiene ahí. ¿Quiénes vinieron aquí con algún Moisés? Levanten la mano. Los que fueron invitados. Mire. No les dé pena. Levanten la mano que todos hemos empezado así. Mire, ahí está. ¿Y dónde están los Moisés? ¿Y dónde están los Moisés? Mire. Ahí están. ¿Quién le da un aplauso a los Moisés? Que nos han llevado a retiro. Y yo les digo. Especialmente a los servidores del grupo de oración que han organizado este evento. Yo les digo. No se cansen de ser Moisés. No se cansen de invitar a la gente. Así les hagan mala cara. Porque la gente hace mala cara. ¿Por qué? Porque la gente ya está acostumbrada a sus mentiras. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tienen niños pequeños en la casa. A mí me sucedía con mis primas. Y me sucedía con mis sobrinos. Niños pequeños en la casa. Y a veces uno va a despertar al niño. Y los niños se ponen de mal genio a veces cuando los van a despertar. Entonces llegan a despertar a la primita. Claudita. Claudio. Ay. 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 Así como fieras. Ay. 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 Que ronga. Entonces mucha gente es así. Cuando la queremos despertar porque están dopados en el mundo del pecado. Están dopados por el faraón porque el faraón quiere tenernos dopados. Así es como nos quieren. Atontados. Atontados. Así es como nos quieren. Cuando los vamos a despertar Oye, vamos, vamos, vamos que va a empezar la predicación No quiero, no quiero, no quiero Pero es porque Porque somos como esos niños caprichosos Yo les digo a los Moisés No se cansen, no se cansen, no se cansen Tengan caridad, tengan ternura Oren mucho Pero no se cansen de ser Moisés Ese amigo tuyo que un día viene a un retiro Tú no sabes si este es el último retiro El que va a poder asistir Tú no sabes Tú no sabes Y te digo una cosa El bien que le llega a una persona En un buen retiro espiritual Vale más que lo que puede pagar el dinero Porque es para la eternidad Para la eternidad Así que, que Dios bendiga a los Moisés que están por ahí ¿Qué tal si le damos ese aplauso a esos Moisés que nos han traído? Entonces Dios Dios Le quita el techo a esa jaula Por medio de Moisés Quiero llevármelos al desierto Quiero que oigan otra voz Que ya no te vean más a ti Que ya no te oigan más a ti, faraón Que crees que eres dueño de las vidas Yo quiero que vayan al desierto Y a través del silencio Y a través de la oración Y a través de la alabanza El pueblo va entrando En esa grandeza del amor divino Dios me ama Dios me ama Y entonces Cuando ya siento ese amor de Dios Se va levantando el corazón Como decimos en la misa Levantemos el corazón Y la gente responde Lo tenemos levantado hacia el Señor ¿Ves? Es que es vocación de cielo Vocación de altura Esa es la nuestra Esa es la nuestra Arriba la altura Estamos hechos para la altura Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Ah, ya se sienten esas ganas Pero en el Antiguo Testamento Hay algo que se usa en el Antiguo Testamento Es que en el Antiguo Testamento La fuerza, la fuerza, la fuerza No está Ahí sí falla El Antiguo Testamento se queda cortico ahí Por eso Dios tenía que darnos Remedio Para que no solamente anheláramos Anheláramos La grandeza Sino que Pudiéramos alcanzarla Oye, ¿cómo se da eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede llegar A eso? A esa altura No, eso no Eso no lo pueden las fuerzas humanas No lo pueden Porque es muy grande La fuerza Del pecado Porque es muy grande La fuerza De la concupiscencia Es decir, el deseo desordenado Es muy grande Y cada uno de nosotros Tiene distintas formas De concupiscencia Pero todos sufrimos Alguna forma de concupiscencia Es decir Todos tenemos Algún tipo de deseo Que es un deseo desordenado Lo tenemos Deseo desordenado De dinero De importancia De placer Deseo desordenado De poder De prestigio Todos tenemos Algún tipo de deseo Que nos va ganando Nos va ganando terreno Y bien ser eso Y bien serlo siempre No es tan fácil Eso no se logra tan fácil Por eso dice El profeta Ezequiel Mejor dicho Dice Dios A través del profeta Ezequiel Les voy a dar Un corazón nuevo Ezequiel capítulo 36 Les voy a dar Un corazón nuevo Les voy a dar Un espíritu nuevo Porque el corazón humano El corazón humano Sufre el drama De esa mujer Tan parecida A la adúltera La mujer esa Que les conté La que llevaba 8 Es eso Ella en el fondo En el fondo En el fondo De su corazón Ella lo que hubiera querido Era ser esposa Fiel De un único marido Y tener un hogar bonito Era lo que ella quería Pero Su necesidad De protección De abrazo De sentirse amada De sentirse bonita De sentirse importante De sentir que es especial Para alguien Ese deseo le ganaba Ahí está Ese es el drama El ser humano Porque el corazón humano No va para tanto El corazón humano Se queda corto Por eso dice El profeta Ezequiel Les voy a dar Un corazón nuevo Un corazón nuevo Y en el profeta Joel Capítulo 3 Encontramos esta otra promesa Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y en el profeta Isaías Encontramos esta otra promesa Todo el monte Estará lleno Del conocimiento De Dios Y en el profeta Jeremías Allí está otra promesa Nadie tendrá que decirle El uno al otro Nadie tendrá que decirle Conoce al Señor Porque todos me conocerán Del pequeño al grande ¿Ves? Entonces En el profeta Jeremías En Ezequiel En Isaías En Joel Y en muchos otros lugares Hay promesas Bellas De como Dios Va a transformarnos Entonces ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Cómo es la acción De la gracia divina? Dios Primero hace que te sientas Extraño Oiga yo ¿Por qué estoy? ¿Por qué estoy metido En este hueco En esta jaula? ¿Yo desde cuando Llego aquí? Y por allá Una vocecita Te dice Uuuu Toda la vida Y luego miras El techo Ese tan bajito Y dices ¿Y por qué está Ese techo? Y luego se quita Ese techo Y luego ves Ese cielo Y luego sientes Ganas de ese cielo Pero Pero tus alas Atrofiadas No te dan La fuerza Ahí es donde Viene la promesa De Ezequiel 36 Te voy a dar Un espíritu nuevo Te voy a dar Un corazón nuevo Y el Señor Cumple lo que dijo Por Joel capítulo 3 Derramaré mi espíritu Por eso En estos congresos Siempre invocamos Al espíritu El espíritu El espíritu ¿Por qué Tanta invocadera Al espíritu? Ah es que es necesario Es que sin el espíritu Santo No tenemos Ni la claridad Ni tenemos Sobre todo La fuerza ¿Para qué? Para levantarnos Y vamos sintiendo Esa fuerza Y esa es La experiencia De la misericordia De Dios Dios Se comparece De su pueblo Dios me ha llamado Y Dios entonces Empieza a hacer Su obra en ti Empieza a infundirte Un amor Que no cabe En palabras Por eso Tantos carismáticos Tienen una experiencia Del don de lenguas ¿Qué es el famoso Don de lenguas? Hay muchas maneras De explicarlo Pero la más sencilla ¿Sabe cuál es? Y es la que más me gusta El don de lenguas Es Un amor Que no cabe En palabras Eso es Cuando tú empiezas A sentirte Empiezas a sentir Que le suben El volumen del amor Porque tú habías Conocido amores ¿No? Habías conocido El amor De tu perro Que se llama Orejas El amor De tu perrito El amor De tu gatito El amor De tu papá El amor De tu mamá El amor De tus amigas El amor De tus amigos El amor De un novio Que tenías Por ahí Tú has tenido Ese amor Pero digamos Ese amor Se movía En un rango ¿Sí? Desde el perrito Orejas Hasta el noviecito Orejón ¿Sí? Eso se mueve En un cierto rango Que a veces El novio Es más perro Que el perro Entonces Entonces Eso se mueve Ahí en un cierto rango ¿Cierto? De perro a perro Casi ¿No? Eso no Eso no se mueve Nada Fíjese que Dice decente Porque se oye Más duro En femenino Así que por eso Puse el ejemplo En masculino Bueno Entonces El amor Ese se mueve En un rango Chiquito Un rango Chiquito Ay el noviecito Y tal Y el novio No se que Y bueno El novio Más o menos Uno le controla Las manos Más o menos Se puede andar Con el novio Bueno Ahí está El noviecito Ese Y el perrito Ese Más decente El perro Que el novio Bueno Como ni corriente Más gastos Tiene el novio Que el perro Pero bueno En fin Ese es el rango Al que está acostumbrada Esta chiquita Y un día Ella asiste A un retiro espiritual Y se hace Una oración De poder Una oración Pero Pero de esas oraciones De las que son Como dice Mi gente mexicana La mera Mera oración Esa si fue La mera oración Oiga Y cuando llega La mera mera Y viene El mero mero Oiga Ahí si es Y entonces Esta mujer Yo doy el ejemplo Con una mujer Pero podría ser Cualquiera de nosotros Esta mujer Empieza a sentir Que esa aguja Va marcando Más amor Y de pronto Ya es más amor Del que nunca he sentido Y ya digo Uy Esto se parecía A cuando yo sentía Esa confianza En el regazo De mi mamá Cuando mi mamá Me abrazaba Y me decía No te preocupes Hija Todo va a estar bien Y yo siento Un amor así Y de pronto Esa aguja Se dispara Y va más allá De todo lo que Yo jamás he conocido Y es un amor Que me desborda Y es un amor Que revienta Todos los límites Eso es lo que Es el Espíritu Santo Por eso a mi Me parece Lo más normal Del mundo Que la gente Tenga don de lenguas No le veo Ningún misterio A eso Más bien Lo que me parece Raro es Porque tantas personas Se extrañan Del don de lenguas El don de lenguas Es la cosa más natural Del mundo Cuando usted Esa aguja Se le va 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 Como decía San Pablo Me amó Y se entregó Por mi Gálatas Capítulo 2 Cuando tú sientes eso La lengua La lengua se traba ¿Qué vas a decir? ¿Cómo puedes poner en palabras Tanta, tanta alegría? ¿Cómo puedes poner en palabras Tanta, tanta misericordia? Esa es la experiencia La experiencia de la gracia Te llega la experiencia Te sientes amado Por encima de todo Eso es glorioso Eso es glorioso Y yo sé que aquí hay personas Que lo han vivido Yo sé que aquí hay gente Que lo han vivido Yo sé que aquí hay gente Que sabe de qué estoy hablando Ese es el amor Que transforma Los carismáticos Entre los cuales Me cuento Porque esa fue la historia mía Los grupos de oración Esa fue la historia mía Los carismáticos Llaman a esa experiencia Efusión del Espíritu Santo O también lo llaman Bautismo del Espíritu Santo Pero la expresión Bautismo del Espíritu Ya casi no se utiliza Y no es buena Porque causa confusión Que si es otro bautismo Que si estamos en otra religión Que si eso es lo mismo Que la confirmación No, no, no No es buena idea No es buena idea Hablar de bautismo Al Espíritu Santo Por las ambigüedades Del término Me gusta mucho Una efusión nueva Del Espíritu Una efusión nueva Y ese bálsamo Ay, ese bálsamo Que te sana Ese bálsamo Que te reconstruye Y cuando tú Te sientes así amada Cuando tú te sientes Amado de esa manera Mira Te pasa lo que le pasó A San Martín de Porras Y a otros santos Levitas 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 A veces tu cuerpo Levita Como le pasó A Catalina de Siena O a Martín de Porres A veces tu cuerpo Levita Pero lo más importante No es lo del cuerpo Claro Ya dice Jesús El Espíritu Es el que da vida La carne no sirve A veces Dios Da la señal De la levitación Les advierto Si que si van a levitar Ese techo está duro Cuidado con la levitación Hoy Pero Lo más importante No es la levitación Corporal Lo más importante Es sentir que el corazón Se levanta Y entonces Tú empiezas a mirar Todos los amores Óyeme esto Todos los amores Que tú habías conocido Todas las alegrías Que tú habías tenido Todos los placeres Que habían pasado Por tu cuerpo Todo lo miras Y lo ves tan chiquito Como dice Este predicador colombiano Tan conocido Y tan amado Por tanta gente El padre Alberto Linero De la comunidad De los eudistas Yo soy dominico Eres eudista Allá de mi país Colombia Este es el del mano Está vivo El padre Alberto Linero Como dice Alberto Linero En ese momento Tú dejas de ser Mendigo Porque te has pasado La vida mendigando Esa muchacha Que ya se le había entregado A ocho novios ¿Qué era? Era mendiga Ella estaba mendigando Amor ¿Será que usted Si me va a querer? Déjese manosear Primero Y luego vemos ¿Y ella qué hace? Bueno Manoseeme Pues manoseeme Será A ver si así logro Está llevando vida De por diosera Está llevando vida De mendiga Pero cuando esa mujer Como la samaritana Aquella del capítulo cuarto De San Juan Se encuentra con Jesús Y cuando llega Esa difusión de amor Cuando llega Esa poder De amor Sobre ti Y te levantas Tú dices Oiga que era lo que yo hacía Entregándome A esa poca gente Yo es que entregándome A ese policía Y entregándome Después al ciclista Allá me acuerdo Que era lo que hacía El quinto Era payaso Claro Hoy ya está Un payaso Me entregué yo Más payasa yo ¿Ve? ¿Qué era ella? Era mendiga Mendigando amor Usted si me va a querer Usted si me va a querer Usted me va a querer Un poquito Aunque sea un poquito Deme un poquito De su tiempo Por favor Dígame Dígame que soy bonita Hoy no está tan fea Mendiga Suplicante Cuando Dios te levanta Esa es la acción de la gracia Esa es la experiencia De la gracia Dios te levanta Y que te dice Que te dice ese Dios Ay ese Dios te dice Palabras de amor Porque es que para Palabras de amor Aquel que es el amor En persona Levántate Amada mía Esposa mía Y ven Así te dice Cuando tú dices Dios me puede amar Y te dice Dios Déjame ver tu figura Déjame escuchar tu voz Son las palabras del libro El cantar de los cantares Y esta mujer Siente vergüenza De haber conocido Ocho camas Haber conocido Ocho cuerpos Y no haber conocido El amor Esta mujer Siente vergüenza Y esta mujer Dice yo no sé Por qué hice eso Yo sé que yo Obre como una tonta Pero ahora He conocido el amor Y ya nadie Nadie Me va a hacer lo mismo Nunca Ahora Nunca me van a repetir Lo mismo Porque ahora Sé cuánto valgo Ahora mi corazón Se ha levantado No quiere decir Que esa mujer No se pueda casar Claro que se puede casar Y si Dios le da Esa gracia Bendito el Señor Pero ya ella No va a empezar Por ofrecerse Ay es que es tan triste Ver a las mujeres Ahí como Será que me quiere Será que si me desnudo Me quiere Será que si me le entrego Me quiere Hay que besar Por qué hacen eso No saben No saben lo que vale No saben Así no es Cuando ya descubres Tu valor Cuando ya se levanta Tu corazón Cuando ya llegas Cuando ya llegas A ese nivel Tú dices Qué grande Es el amor De mi alma Qué grande Es el amor De mi alma Y empiezas a decir Como el cantar De los cantares Mi amado Es para mí Y yo para él Ay Qué grandeza esa El corazón Se levanta Y tú tienes Una experiencia De misericordia Y con esa experiencia De misericordia Ya tú empiezas A amar De otra manera Con el favor de Dios Eso es lo que deseamos Desarrollar En nuestra siguiente Predicación Cómo Dios Te lleva a amar De otra manera ¿Cuál va a ser La clave De este nuevo amor? La misericordia Porque la experiencia Que tú has tenido Es una experiencia De misericordia Misericordia Entonces tu nueva manera De amar Va a estar marcada Por eso No marcada Por el interés No marcada Por el egoísmo No marcada Por el engaño No marcada Por el propio provecho Sino marcada Por la misericordia Porque tú has experimentado Misericordia Porque Dios Hace una compasión contigo Por eso Lo vas a vivir Y por eso vas a sentir Que ese amor Te transforma Te renueva Te hace criatura Criatura nueva En su nombre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Para el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén